Todos estaban esperando el desfile de Miss Combate. ¿Podemos ver algo mejor? Vamos al baño. Yo quiero un desfile de ropa de baño, señores. Ah, no, pues si quieres ropa de baño, entonces llamamos a las espectaculares chicas de Combate. Porque ellas están justamente aquí para demostrar que tales están en la pasarela con ropa de baño. Primera candidata, nada más y nada menos, que a la espectacular y guapísima, Macarena. Macarena Vélez. Macarena Vélez. ¿Qué pasó, Pancho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bronceada Macarena Vélez para resaltar, recalcar el cuerpo espectacular de Macarena. Hoy en Miss Combate. Lo veo a Pancho mirar, pero... No, Fabio Agostini se ha vuelto loco, ¿eh? Fabio Agostini se ha vuelto loco, loco se ha vuelto. Como nunca antes, ¿eh? Guapísima Macarena Vélez. Gracias, Macarena. El pelito rojo le queda muy bien a Macarena con ese bronceado y el bikini espectacular. Macarena. Vamos a escuchar los comentarios que tienen algunos de sus compañeros, comenzando por el primero que puso cara de sonso. ¿Podrán hablarlo? Fabio. Fabio. Con mucho respeto, porque si no, tú sabes que yo se te golpeo. No, no, no. Con todo el respeto del mundo, todo el respeto que se merece, como siempre. Macarena. Maca. Quiero decirte que has estado impresionante, la cara de tonto de todos ha sido lo más gracioso, hasta los que están casados también. Solo te pondría dos cositas, te pondría dos cositas y serían, la primera, sería un bikini más chiquitito. Igual está increíble, me encanta el bikini. ¿Qué más chiquitito? Y la otra te la digo después. Pásate por mi camerino. Oye, vamos a hablar de trabajo, de cosas muy serias. Porque es... Cállate la boca, cállate la boca. Porque siempre hay una segunda. Pancho Pitbull, Carebaboso. No. El segundo. Rodríguez. No, no, no. Es que de verdad me siento orgulloso de estar acá en este programa con las mujeres más lindas del Perú. De verdad me siento orgulloso de tenerlas como compañeras. Y, Maquita, un desplante increíble, con mucha actitud. Ese color de pelo, de verdad te dio un cambio radical en tu persona. De verdad, te ves muy linda. Mario Hart, el que las quiera todas, también quiere hablar. Yo, no. Habla bonito ahí. Yo quiero hacer una propuesta, jefe. A ver, señor. De ahora en adelante. ¿Qué quiere, chofer? El que moleste de gorda Macarena debería ser eliminado automáticamente porque Macarena de gorda no tiene absolutamente nada. Mira, le está. Y si lo fuera igualito, habría que aplaudirla. Guapísima, Macarena. No, Macarena está linda. Y Macarena es lo que tiene de gordo, tiene Mario Hart de ñato. Se la sienta en la punta. La misma. Alga, mierda, está en la casa. ¿Algo más que decir de Macarena, señor Hart? Algo más espectacular. Buenísimo. Muy bien. Vamos ahora, mi querido Yushu. ¿Quién viene? ¿Quién nos acompaña? La guapísima. Y cuando decimos guapísima es que todas las chicas de aquí de combate son guapísimas, con excepción de la Reina Madre, Yamila Piquero. Yamila. Lo siento también. Una repa de baño, color piel, color rosado. ¿Color piel? Bueno, no piel, ¿no? Sí. Piel de alguien que tiene la piel rosada. Guapísima Yamila. La pantera rosa tiene la piel rosada. La mamá de Yamila desde el balcón recordando sus años mozos también cuando... Cuando modelaba ella. Modelaba. También modelaba con el dulce de leche. Con el dulce de leche modelaba. Avance. Ahí va Yamila Pñeguiro. Guapísima. ¿Y dónde te grito? Pasará por la cabeza de grito. Ah, bueno. Ahorita sangre. Ella es... La Yaya. Yayamila. Vamos a escuchar los comentarios de su compatriota, el señor El Gaucho. Ceja de brocha, por favor. Vamos con tus comentarios a ver qué tendrías que decir acerca... De Yamila Piñeiro. Ten muchísimo cuidado que su señora madre se encuentre en el público. Piñero. Piñero. Con respeto a Erito y a su madre, diríamos que Yamila está más rica que el dulce de leche. Ah, está bueno. Pero es un bonito piñero. ¿Qué te vas a hacer? Yo. Con respeto, Fabio. Por favor. Te escuchamos. Para, 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 para. ¿Qué te pasa? Somos compatriotas, me tenés que apoyar. Pero te dijo que vos seas bonita. Dale. Ponete las pilas. No puedo apoyar, Yami. Por favor, que somos amigos. No podemos. No te puedo apoyar. Vos me dijiste. Hacé así. Vos estás con Erito. Yo te digo más. No te puedo apoyar. ¿Se me metieron? No. Perdón. Perdón un ratito. El sentimiento, Fabio. Está del verbo apoyo. Del verbo apoyo. No me apoyo en ti. No. No, vos me dijiste. No de apoyar de lo que tú. Sí. Vivo eres, ¿no? No cortes la palabra. Vos me dijiste, vení, caminá, sé así, de otra manera. Y yo lo hice como vos me dijiste. No, bueno, pero no me entendiste muy bien, Yami. Ah, bueno, no. La próxima. No malinterpretemos las cosas, por favor, te pido. Pero anda, anda vos. Vene, anda. Ah, bueno. Callate, callate. Bueno, ya está, ya está. Bueno. Escuchame una cosa. O sea, ¿por qué si la vieja de Yamila nos manda dulce de leche a algún familiar todo y uno debería mandar algo también de Argentina? Y... Claro, lo que pasa es que, bueno. ¿Qué pasa? Fue rápido. Vinieron mis familiares y no pudieron traer dulce de leche. Pero para la próxima les prometemos dulce de leche para todos. Qué lindo. No seas copión. No seas copión. Nene, trae otra cosa. Algo de Misiones, Nene. Aparte, lo único que hay en Argentina de dulce de leche es tráeme una vaca. Sí. Muy. Listo. Vamos. ¿Qué pasa, Fabio? Bueno, Yamila, ya que el gaucho no te quiere apoyar. No, no, no. Cuidado, mi apoyo. Cuidado, 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 cuidado. Un ratito. Peluca, peluca, cuidado, peluca. Yo te apoyo todo lo que tú quieras. Quiere decir que estuviste increíble. La forma de caminar, la seguridad, lo hice todo. Muy bien. Y estás impresionante por detrás, por delante, por todos lados. Oye, pregunta. ¿Tú y Pancho se compran la peluca en el mismo sitio o...? No sé qué le pasó hoy a Fabio, pero está bueno conmigo. Así que, que gracias. Muchas gracias. No queda otra, ¿no? De nada. Bueno, chicos, ya está. Vamos ahora con... Siguiente. ¿Dónde se encuentra? La parada, depositada al inicio. Uy, Dios mío. Ya está, es el turno de nada más y nada menos que la espectacular. Michelle le robó el sueño a Eric... ¡Soyfer! Ajá. Michelle Sofer. Es que es altigrada, leopardada. Es un look, una mezcla entre... ¿Otorongueada, otorongueada? Yo creo que va por ahí otorongueada. Eso es otorongueada, ¿no? Otorongueada con... De novela turca. Sí. Parece que tiene un tumi ahí. Muy bien. Espectacular, Michelle Sofer. Guapísima. La mujer peruana. La mujer en general. La mujer en general. Alta, baja, flaca, ahora... Muy bien, Michelle Sofer. Buenísimo en la pasarela. Y bueno, lo primero que vamos a escuchar es a quien le roban los sueños, obviamente. Muy bien, escuchamos entonces a Mario Hart. A ver, muy bien. Listo, Mario. Michi, con ese bikini, yo creo que eres la firme candy. ¿Qué? Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. ¡Calla, deja terminar! La firme candidata a llevarse el título de Miss Combate. ¡Ah! Qué bueno, qué bueno. Y otra cosa. ¿Qué más te gustó de la pasarela de Michi Schafer? ¿Qué más me gustó? Todo, 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 todo muy bonito con el respeto de Eric. Eh, a ver, pregúntale al amante, al amante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, señor Eric? Es el mundo revés, es esto. No, alejales, porque cada que me pongo a su costado me reviento un diente, ya, desde lejos nomás. ¿Qué le pareció, señor Eric Sabater? Bueno, cada día me doy cuenta de lo mucho que amo a mi amada Michelle Sofer. No solamente por eso, porque desde que se sube en tarima es un sol. ¿De qué? Ah, la tarima es... Es una diosa dorada, así que de verdad, te amo, mi amor, y de verdad, qué linda estás. Sí, grato. Está valiendo mucho la pena esa dieta y esa buena mano. Bien, hablando de buena mano, vamos a escuchar entonces ahora al señor... El... Perdón, Bracito. Aguantó, Bracito. ¿Autobombo, sí, a veces o no? Se nos está pasando la buena mano, te refiero a que tú te estás encargando... ¿De moldear su figura? De moldear la figura de la señorita Michelle Sofer. O sea, gracias a ti, Michelle Sofer, ¿está así? No, gracias a los dos. Ah, bueno. ¿Y qué te vas a ver? ¿Las cerámicas en tu gato? No, pero de verdad, Michelle ha cambiado mucho en el sentido de que es muy disciplinada, está comiendo muy bien, está con sus camotitos y sus pechuguitas de pollo, y eso es bueno. Pero a mí me habían dicho que estaba... ¿Cómo te chugas? Al contrario, me habían dicho que estaba comiendo muy mala. No, no, para nada, para nada. Bueno, no está aquí atiendo tanto tiempo con el señor Bueno, felicitaciones. Entonces, vamos a escuchar a Israel. Israel, cuidado, eh. Bueno, él es un espectro en la pasarela, así que me imagino... El problema es que es muy experto. Vamos a ver, vamos a ver. Y después, Fabio, está levantando... Te quiero felicitar, Eric. El galán del San Juan. Te quería felicitar porque tenía dudas. No, 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 no. O sea, qué buena mano, hermano. Qué buena mano, qué buena mano, porque a Michelle la conozco hace mucho tiempo, y bueno, esa piel de naranja que la quejaba ha sido erradicada. Te felicito, hermano. Ajá, qué bueno, qué bueno. Oye, María, tenemos un encarguito para Eric. Para mí, Michelle es la que más actitud ha tenido en la pasarela. Qué bueno, muy bien. Eric, perdón, este, Fabio Agostini quiere, pero con mucho cuidado te voy a pedir. Cuidado, pues, Fabio. Con toda la delicadez del mundo. Uy, ¿me permites un momento? Claro, Fabio. Es mi hermanino. Fabio, Fabio. Es mi hermana. Tranquilo. Hermana. Ven, ven, ven. Fabio, tranquilo, eh. Fabio, te estamos abiertiendo. No, 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 estoy tranquilo. Siempre confiamos en mí. El dedo, Fabio, los puntos. Los puntos, Fabio. Bueno, pueden hacer un momento un plano aquí de las palmeras y Michelle. Ahora es de las palmeras. Te puedo decir que la palmera me encanta, te pareces a ella. Uy, eso es lo que voy a decir. El mismo pelo, los mismos cocos, la misma silueta. Me encanta, estás preciosa. Y bueno, quiero cerrar esto con un piropo rápido. Uy, Fabio. No, no, eso es Fabio. Un ratito, Fabio, para ella, mi hermana. Un ratito, un ratito. Ni Pedro, ni Renzo, ni la producción se responsabiliza de cualquier comentario que vaya a ser vertido aquí en el programa. El señor Fabio Agostini. Ahora sí, mil disculpas. Gracias. Continúe. Mi voto lo tiene. Eso ya lo sabe todo el mundo. Gracias, Fabio. Bueno, como viniste así... Pero esta canción, no, por favor. ¿Qué quieres? Como viniste así de Lopardo y todo, me encanta. Y bueno, quiero decirte que cómo me gustaría ser Tarzán para ser... Es... Cuidado. Es un ratito, un ratito. Yo no me sé ese... No me sé ese... ¿Viste el vídeo? ¿Usted se lo sabe o no? No, de Tarzán hay miles. No, no, no. Bueno, a ver. ¿Cómo me gustaría ser Tarzán para saltar de rama en rama hasta tu cama? Igual sabés que es una broma, es mi hermanita. No. Increíble, increíble. No, 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 Fabio. Estuvo increíble. Al final, la tuvo que dañar. No, Dios santo. Está bien. Bueno. Y abrazo. Bien, listo. Vamos. Siguiente combatiente. Siguiente. Chica sensual de combate. Pero no la veo muy convencida. No, vamos a ver si de combate. La veo... Sí, está en el ritmo raro, ¿no? Como ustedes. Espectacular. Viorela. Quiriquiño. Quiriquiño. Ajá. Aquí es cuando se trepa la pasarela. Ahí se transforma. Viorela, Quiriquiño. Mira esa forma de modelar. Mucha actitud de Fiorela Quiriquiño. Mucha actitud. Importante la actitud. La actitud. Las chicas de combate. Bueno, ahí es Fiorela Quiriquiño. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir el gaucho. El gaucho, si te das cuenta, toma una actitud. El jurado. Bueno, el jurado. De acostumbrado a situaciones como esta. O sea, yo siento que tú día a día te enfrentas a una cosa como... Estás muy canchero, te noto. A ver. No, lo que pasa que, bueno, la práctica de tanto tiempo, llamándome como jurado a mí, ¿viste? Por el tema de... ¿De qué era? Que soy una persona reconocida por... ¿De mi micrófono? Intelectual y todo eso. Ah, ya. Nada, siempre me llaman para... ¿Para qué? Para saber... ¿Para qué? Para saber lo que opino, ¿no? Después hablar, por el amor de Dios. Háblanos. ¿Puedo dar una opinión? ¿Puedo dar una opinión? ¿Puedo dar una opinión? Nada, quería opinar que me gustó muchísimo la actitud. Quería saber si... ¿Cuál era la actitud de ella? La actitud era muy... Así, desinhibida. Que me remede, que me remede mejor. Muy atrevida. Y lo único que quiero preguntar si... Si los hilitos esos que usan también usan para... Cuando terminan de comer como hilo dental, ¿no? Porque se ve tan finito como... ¿Cuál hilitos? Estos no son hilos, mi amor. Se llama encaje. Encaje. ¿Qué vas a hacer de encaje tú? ¿No confundas un metro de encaje negro con...? No. Es otra cosa. No, no, no. Muy bien. Pará, 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 pará. ¿Qué cosa? No, nada, quería saber eso. Bueno, ya. Está un finito. No nos sirvió de nada tu comentario, pero... Sí, vamos con la siguiente... Gracias, gracias a todos los tíos. Es el turno ahora. Directamente desde Gamarra. Dios mío, un fuerte aplauso para... Alejandra... ¡Vaigorria! ¡Ja, ja! Alejandra Vaigorria. Luciendo, me imagino, bikini diseñada por ella misma. Algo de eso, ¿no? Todo lo que se pone es de ella. ¿Cómo ahora? Ahora, 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 en tela, ¿no? ¿Cómo así? Antes, en la época de la Reina Madre, hacían la ropa de ellos con edredones. No, y la ropa de... Y me ha contado que la tanga de la Reina Madre era con capucha. Ajá, guapísima Alejandra Vaigorria. Impresionante Alejandra Vaigorria. Bueno, comenzamos entonces con el comentario del jurado. Y ustedes, claro, pensarán que tal vez el último de la fila que quisiera hablar es el señor Mario Hart. Pero muy por el contrario. Él quiere ser quien inicie los comentarios esta noche. Muy bien. Así que vamos con Pancho Rodríguez. Sí, Pancho, te escuchamos. Bueno, si hace unos minutitos dije que el negro te quedaba bien, déjame decirte que con ese bikini, de verdad, eres una estrella. Mira. Eres una estrella brilla y no solo eso, el manejo que tuviste acá sobre la pasarela, el juego con las cámaras, no solo enamora a las personas que están en sus casas, también me enamora a mí. Oh, ¿pero no te tenías enamorada ya tú? Bueno, ¿cómo hiciste? Este tipo se acaba de comprar un motor fuera de bordo, porque ya como vio que lo de los remos no funcionaba, se ha comprado un motor fuera de bordo, la he metido... Oye, Israel quiere decir algo rapidito. Yolita, estás regia. Estás regia, estás flaca. Debes tener hambre, mucha hambre. En los pasillos se rumorea que le está saliendo la muela el juicio, Alejandra. No digas eso, por el amor de Dios. Bueno, bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero les cuento una cosa. ¿Ustedes quieren ver a la espectacular Paloma Fiusa despedirar en bikini? ¿Ustedes quieren ver a la ciudad de la combate? ¿Quieren conocer también a Karen Dejo? ¿Quieren verla? Bueno, pues la van a ver todita, completita. Pero mañana. En combate, porque combate es... ¡Vacán! Hasta mañana. La mañana parece, nos indica, que es muy probable que desfile también la Reina Madre. Ay, 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 ya saben. Vayan tequito con ese dredón. O que le peguen tres ovejas encima. Un saludo para Violeta Medina, de parte de su esposo, el chino. Nuestro compañero.